Más de 13.000 bonos complementarios entregará el Ministerio de Educación a Bachilleres de Managua. El distrito tiene programado entregar durante toda esta semana 1.597 bonos de bachilleres. Hoy solo estamos entregando a 6 colegios, de ellos 51 bonos de bachilleres. A nivel de distrito son 14 colegios que tienen la modalidad secundaria regular. Estos muchachos que reciben su bono van totalmente limpios en toda su materia. Podemos decir ahorita que son bachilleres, solo les falta el acto de promoción. En Managua vamos a entregar 13.752 bonos. Eso lo estamos distribuyendo gracias a que también estamos cuidando la salud por etapas, por escuelas. En todos los distritos de Managua y los municipios de Managua se están entregando hoy casi 4.000 bonos. Personalmente me siento muy agradecida ya que este bono nos facilitará más la entrada para la universidad y podremos hacer muchas cosas con él. Podremos comprar muchos materiales y también solventar algunos gastos que tengamos en las promociones. Primeramente agradecida con Dios porque nos da este año para culminar, nos dio la oportunidad de culminar este año y también agradecerle al presidente porque nos da este regalo para ocuparlo y beneficiarnos con lo que es las cosas universitarias y también nos podemos ayudar en lo que nos hace falta en la promoción. Me siento agradecida porque el gobierno nos está ayudando para tener un desahogo en la bolsa de nuestro padre en las universidades. La verdad me siento bastante orgulloso, como les digo, y quisiera agradecer al gobierno por regalarnos este bono. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad y después a nuestro presidente porque esto es una ayuda que le da a los padres de solventar algunas de las necesidades como es lo que es la promoción. Para Noticias 12, Luisa Centeno.